Yo pensaba que todo era rodar y rodar Yo pensaba que no se me iba a acabar Yo pensaba que Yo pensaba que todo era jugar y jugar Yo pensaba que no había que trabajar Y ahora conseguí la felicidad Oye, oye Y hoy me doy cuenta que Tenía muy poca edad Y que las cosas que realmente valen Cuesta el mar Y que el tiempo que se pierde No regresa ya Yo pensaba que Todo era reír y gozar Yo pensaba que Todo era felicidad Yo pensaba que Yo pensaba que Todo era jugar y jugar Yo pensaba que No había que trabajar Para conseguir La felicidad Oye Oye Y hoy me doy cuenta que Tenía muy poca edad Y que las cosas que realmente valen Cuestan más Y que el tiempo que se pierde No regresa ya Yo pensaba que Todo era reír y gozar Yo pensaba que Todo era felicidad Yo pensaba que Yo pensaba que Todo era rodar y rodar Yo pensaba que No se me iba a acabar Yo pensaba que Yo pensaba que Todo era jugar y jugar Yo pensaba que No había que trabajar Para conseguir La felicidad Oye Oye Y hoy me doy cuenta que Tenía muy poca edad Y que las cosas que realmente valen Cuestan más Y que el tiempo que se pierde No regresa ya Y que el tiempo que se pierde No regresa ya Y que el tiempo que se pierde No regresa ya Oye